Y ahora, en Cuidados Intensivos, más información. Mejor Vida. Un reciente estudio demostró que un nuevo tipo de insulina que se aplica de manera subcutánea ayuda a mejorar el bienestar físico y la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 2. Un logro público. Un equipo médico del Hospital Provincial Güemes de Aedo ideó y ya empleó con éxito un nuevo método para el diagnóstico de la infertividad. Se llama histerosalpinografía y permite observar el interior del útero. Por los niños, el Laboratorio GlaxoSmithKline, GSK y la Fundación Save the Children lanzan un premio de un millón de dólares destinado a la iniciativa sanitaria que demuestre mayor eficacia en la reducción de la mortalidad infantil. Gracias.